Un presunto miembro del ELN fue hallado sin vida en una de las vías de la vereda El Terror, zona rural del municipio de Pailitas. El cadáver presentó dos impactos con arma de fuego en el rostro y hasta el momento se desconocen las circunstancias del asesinato. La víctima fue identificada como Vladimir Pérez Obregón. La víctima, de nombre Vladimir Pérez Obregón, fue localizada por campesinos que pasaban por el lugar en horas de la noche del martes. Por lo que de inmediato dieron parte al alcalde del municipio, Alexander Toro Pérez, quien a su vez informó a la fuerza pública sobre lo sucedido, pero por el difícil acceso a la zona, no fue hasta ayer que pudieron bajar el cadáver a la morgue para la inspección técnica. El mandatario municipal informó que el hombre presenta varios disparos, presuntamente con arma de largo alcance. Por versiones de los campesinos al parecer, era miembro del ELN cuyos líderes lo habrían ajusticiado, lo cual desde lo institucional no podemos asegurar. Hay que esperar las investigaciones, dijo. Destacó el alcalde que desafortunadamente, en la región desafortunadamente hay presencia del ELN, en un corredor entre Pailitas y Pelaya, por lo que este territorio no ha sido ajeno a actos delincuenciales, por la ubicación en un corredor que permite muchas actividades delictivas. De acuerdo al reporte oficial de las autoridades, la víctima registra anotaciones judiciales por el delito de homicidio. PBC SAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, UV. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.